Este programa es para mayores de edad, y las bromas son responsabilidad de quien las solicita. El panda Zambrano. ¿Qué tal mi panita? Buenas noches. ¿Cómo andas? ¿Papalup? Aquí andamos panita. ¿Qué estás haciendo aquí? Eh, voy a la calle. ¿Alante si me escuchas? Sí, perfectamente bien, pero también escucho los autos, pero perrón, como si los tuviera sanadito. A ver, déjame, me voy haciendo un poquito hacia, hacia un parquecillo. Ah, o sea que literalmente estás en la calle. Sí, 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 en la calle, para salir para que pudiera salir todo bien aquí con este rollo de la... ¿Te saliste de dónde? ¿Dónde estabas? De la casa, estaba en la casa, pero para que mi broma pueda ser creíble, entonces tengo que estar en la calle. Ah, mire, estoy inquieto, platíqueme la broma, ¿para quién? Bueno, mira, eh, es para Laura. Laura es mi chica, ella vive en Durango. ¿Y tú? Entonces, yo aquí en la Ciudad de México. ¿Y cuánto tiempo llevan juntos de noviazgo? Un año. Oye, pero ella en Durango y tú en, 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 acá en la Capirucha, ¿qué onda? Pues, ¿qué? ¿Cada cuándo la veías? Pues, ya sabes, todo fue por culpa del Face. ¿Y eso? Pues, sí, en alguna ocasión, nos hicimos amigos por el Face, ya sabes, compartiendo imágenes, el rollo, el texto, y este, pues, aquí. Te dio algo, y nos conocimos, y ahorita está embarazada, y tiene ocho meses, siete meses. O sea, prácticamente la conoces, y la embarazas, ¿cómo va? O sea, fue la primera, en la primera, ¿no? Después de dos meses, dos, tres meses, y ya, pues, la explico. O sea, primero llegaste, y la conociste, y le dijiste, es hora de tu examen oral. Exacto, mi verdad, te la sabes, exactamente. Oye, entonces, ¿vas a ser papá? Más bien, ella me puso a practicarlo. Sí, 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 también voy a ser papá. ¿Vas a ser papá? ¿Y aquí no has sido casado, ni mucho menos? Sí, tengo, tengo una bebé, tengo tres años separado, y este, y aquí tengo a mi hija. Ah, ahora, ¿y tienes más novias, o es tu única, la de Durango? No, 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 es la única. No crees, padre. Ay, calma, ¿qué? No crees. Yo no soy de esos, soy de los otros, mande, padre. Y si, bueno, y es tu novia, y van a ser papás, y todo, ¿por qué no has hecho por qué traértela, o tú para allá, piensan en formalizar algo, o no? Exacto. Ahorita hemos tenido algunas discusiones, el detalle aquí está en que ella tiene dos bebés, ella tiene dos hijos, eh, de diez años y de tres, me parece. Ahora, ¿y del mismo hombre o de diferentes? Más de nada, del mismo vato. O sea, aquí es separada, diez. Exacto. Tres, y aparte el embarazo, el que viene en camino. Exacto. O sea, con todo menos con miedo, mi padre. Entonces, ella se queda ahí por cuestión de, tiene su trabajo y tiene ya su familia. Entonces, en eso va a consistir la broma. Ella está muy apegada a su familia. Diario prácticamente está con sus papás, ya tú sabes. Entonces, esa va a ser la broma. Sí, pues sí, tuvimos una discusión hace como ocho días, ya sabes, de las veces que, pues, ábrete y ya no quiero saber nada de ti. Ya, ya tú sabes, ¿no? Entonces, como, como la manejan y, pues, ni modo. Entonces, ahorita estamos peleados, digamos. Entonces, también quiero que sirva a través de tu programa, es como que para ofrecerle una disculpa, ¿no? Y hacerle saber que, pues, la cosa va en serio y que, pues, obviamente me va a ser responsable totalmente. Y que quiero estar con ella. ¡Oh, qué bonito! Mira, hasta me enamoré de ti. ¡Qué gusto saludarte! Tengo 14 años escuchándote. En serio, mándame un beso para que se lleve. ¡Ay, chiquito! ¡Ah, cómo no! ¡Ay, panda! ¡Embalázame, panda! La verdad, sí, da muy rico, panda. Ah, yo tenía 12 años cuando te escuchaba, ahora tengo 26 años, ¿eh, panda? ¡Uy, no, imagínate! Hace 12 años. Un rato. ¡Hace, sí, 25, Project! Estamos aquí en fórmula. ¿Cuánto vamos a cumplir en fórmula? Ya la mayoría de edad, ¿dieciocho años? Sí, y un ratatatata. Yo te escuchaba en un radiecillo, ¿te acuerdas de los de 5 pulgadas? Que eran unas televisiones grises. Sí, cómo... Y ahí era un pedo, era un problema para que... Ahí quedabas de sentones, ¿te acuerdas de las 5 pulgadas? Desde el burrito. en su momento sabes que me gustaba ver oye 12 y ya 26 oye como que ya se antoja ya jubilarnos oye ya todavía tienes pila mi pana todavía tienes para amar como que ya jubilación no creo que haya alguien que te reemplace neta y no es por ser barbero ni mucho menos pero tienes la magia tienes el talento mi pana con todo respeto felicidad arre arre logré el muerto de las coronas bueno ya platícame la broma quiero colaborar el detalle aquí está yo soy escolta entonces en veces a mi me mandan a hacer depósitos y todo esto en veces mandé dijiste en veces me mandan a veces a veces me mandan no te crees escolta papá ah que paso es que eso dijiste en veces güey es que en veces me mandan dije es que tu hermosa voz me pone nervioso entonces entienden me entienden es que en veces y es que ancina también tiene ancina malacategua malacategua así en veces me mandan a hacer depósitos no ok llevo ahí unas cantidades considerables pero ahorita ese es el detalle yo y ella tenemos bronca porque pues obviamente ella se quiere venir para acá y va a dejar ahí a su trabajo y va a traerse uno de sus hijos la broma contiste que pues sabes que mira por amor a ti me volé a una feria te abusé de la confianza son dos millones pero necesito que te vengas necesito que te vengas o que más bien voy a mandar a traer por ti y de aquí nos vamos a ir a Guatemala sabes que déjalos a dejar a tu familia ya sabes no es que el show y pues yo quiero todo contigo así tengas que dejar a tu familia un perro y aparte digo está medio complicado también que se venga porque como escolta tu trabajo es bien absorbente exacto pero yo obviamente ya no trabajaría mi panda estamos de acuerdo ya dentro de la broma no dentro de la broma no no yo estoy haciendo un paréntesis de que también es difícil que la traigas porque pues paquete la traes y no vas a estar pero bueno ok entonces en veces te mandan a hacer depósitos no no perdona el chiste el chiste es que obviamente tus patrones te mandaron a hacer a ciertos movimientos el chiste es que tú ahorita tienes dos millones de pesos que te los hurtas el efectivo o sea estás prófugo y escondido de hecho de hecho todavía no revienta la bronca pero que va a reventar mañana o pasado que incluso que necesitas que se venga en friega lo que estás mencionando y proponiendo porque se van a ir al sur pero no le digas a Guatemala la dile a El Salvador ahí con los maras y aparte que ella también la avienta a Candela va si 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 no no pues a donde sea pues a Colombia o a ok hacia el sur nada más porque pa'l norte ya es cierto está si no pa'l norte aparte se tienen que ir al extranjero compadre si 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 perfecto ya dices no no ya incluso hablé con mi cuate el Duarte ya ves que no lo encuentran él es el general así nadie lo va a encontrar nadie lo va a encontrar duarte nos va a recibir para eso que nos está padrinando mi amor no te jálale órale vamos a marcar señores en directo desde el Pandeco Centro esto va a estar buenísimo las bromas oye Pandita Pandita también quisieras bueno si es necesario si no pues no el a ver si puedo estar escondido con un amigo ah pero va a reventar hasta mañana no si hasta mañana cierro hoy hiciste todo el movimiento ahorita ya estás franco o libre ya estás estás incluso con la adrenalina pero necesita venirse en el camión es más de hoy o mañana muy temprano porque en cualquier momento reviene la calabaza ok cierro marcamos marcamos bromas listo acción cero mi amor y todo y háblale por su nombre laura tenemos que hablar ok laura llegó el momento si si a ver si al cine contesta laura es del Panda Show bueno laura habla Giovanni oye tenemos que hablar mira la neta ando metido en una bronca este valió madre aquí eh mira yo quería hacértelo saber no sé no sabía ni de qué forma decirlo pero ya ya está eh hoy se hizo me mandaron me mandaron un depósito un depósito de dos millones entonces este mira yo yo te quiero yo te amo pero necesito que que te venga ya necesito que te venga la neta esto va a tronar ya va a tronar yo creo que mañana entonces que como le hacemos voy por ti más bien te mando dinero que hacemos patronas que mande patronas que mira entiéndeme no puedo hablar de hecho ahorita no sé si estoy rastreando ese número de hecho pedí otro número para hablarte laura como voy a jugar con esto estoy súper nervioso perdón ay laura pero no ahorita ahorita que estás embarazada así o sea tú crees que lo haría ahorita que estás embarazada como crees entiéndeme mira estoy súper nervioso mira ahorita no me estoy jugando entonces necesito que te venga ¿para qué me voy a ir? laura o sea yo lo hice por ti ah yo lo hice para estar contigo mira si ese era el detalle ese era el problema arre mira me la fui por ti y se me hizo fácil la neta ahorita ya no hay vuelta para atrás se me hizo fácil pero ¿qué hizo por mí? laura o sea tomar dos millones es hacer nada por ti ese era el pedo el labrón que era el billete el labrón que era el tiempo arre ya no voy a trabajar obviamente necesito que nos vayamos necesito que vengas y de aquí nos vamos a ir hacia el sur si quieres estar conmigo mira adelante necesito que que veas como la manera para hacerlo y yo te mando dinero al rato mañana estás jugando pero más pero laura chingado ¿cómo voy a estar jugando? chingada por favor mira tienes que creerme tú bueno entonces dime si lo vas a hacer o si no mira yo agarro mi camino yo lo hice yo lo hice por ti que no entiende yo jamás te dije que robara laura o sea yo sé que no me lo ibas a decir pero la situación la circunstancia yo quiero estar contigo yo quiero estar con mi bebé necesito que estés aquí conmigo nos vamos a mover laura aquí estoy o sea yo no que según pinches me amas y la chingada o sea no me muestras tu pollo no me muestras tu ahorita necesito más de ti que nunca cabrón por favor entíleme ¿por qué no vienes para acá? laura o sea no puedo andarme paseando aquí en México si obviamente mira esto va a valer madre y necesito que me que me ayude necesito que a tu apoyo ¿se me va a involucrar en un robo? o sea fíjate yo no te sigo involucrando necesito que nos vayamos por eso lo hice laura yo no voy a estar con una persona que roba o sea no voy a estar con una fíjate lo hice por ti perfecto que bueno que es lo que me lo dices entonces mira yo voy a seguir mi camino que yo lo hice para estar contigo yo lo hice para que eso no fuera el problema que el billete era problema adelante si te espero mañana te espero mañana para mí para mí si ahí está la solución quería soluciones ahí está te envío dinero mañana ahorita si te lo puedo mandar por el no es que ya cerraron mañana mañana te envío el dinero tenés esto aquí por favor yo no puedo hacer a mis hijos ok Laura ya entendí entonces a partir de este momento jamás sabrás de mí y ya que que no quede en mí yo hice todo y hasta lo imposible por estar contigo ¿oíste? así no eran las cosas no te escucho que si no eran las cosas así es esto Laura tú sabes que la vida es un riesgo te la juegas es todo o nada así no era chinga ahorita me vas a venir a poner las condiciones de cómo son las cosas ya están hechas las cosas ¿entiendes? yo no te estoy poniendo condiciones mira Laura tú sabes que los niños se los puedes traer sabes bien que mira los voy a apoyar tú sabes que siempre he estado contigo es de estar contigo lo más posible a ver anda a ver o sea este no es momento para que me esté reprochando yo no voy a estar hablando es el todo el nada así es esto ya está hecho Laura carajo o sea no es que yo no no puedo ir así nada o sea no yo siempre he pensado en ti y en tus bastardos chinga siempre lo he hecho y ahorita me sales con eso quisiera ver a algún cabrón que se la jugara por ti de esa manera mi bastardos sabes que yo le aviento huevos y aquí estoy para ti ¿eh? necesito que mañana te vengas pues yo no iba a estar porque no podemos ir a ningún lado ¿eh? que yo y mi bastardos no nos podemos ir a ningún lado te voy a enviar dinero ¿sale? mañana me das el número de cuenta el número el número de cuenta que tengo te voy a enviar dinero allá sabrás tú si te vienes o no Laura me voy a avali ¿por qué no chinga? ¿eh? no me voy a ir contigo ¿eh? que no me voy a ir así no me voy a ir contigo ¿por qué? o sea lo hice para estar contigo carajo pero voy a estar así contigo ¿entonces cómo? me voy a acabar he hecho las cosas bien ¿sí? ok ¿entonces vamos por terminado todo? sí ya vení ok bueno pues como quieras va ya no quedó en mí entonces de cualquier manera te voy a enviar dinero mañana te voy a enviar 20 mil pesos y si te gustas adelante aquí te voy a esperar ok ¿te estoy hablando? ¿qué pasó? el día de mañana no te arrepientas de saber cuando cuando digas a mi hijo que su papá ya estuvo para ti ¿eh? pero no quisiste estar ¿por qué? porque esa no es la manera tú le negaste la oportunidad de estar con su padre que jamás se te olvide eso su papá nunca lo quiso te estoy hablando Laura estoy contestando su papá nunca lo quiso ¿qué tienes en la cabeza Laura? Laura necesito que te vengas por favor yo no voy a ir yo vale bueno entonces voy yo a ir por ti y como quieres que la hagamos entonces mañana mismo voy por ti ahorita voy a ver si encuentro el transporte porque avión no creo que encuentre mañana llevo a ir por ti ve preparando tus cosas ¿ok? es más no prepares nada voy a pasar por ustedes ¿qué pasa? tú sabes bien que yo quiero a mi hijo Laura tú lo sabes bien ¿eh? si he tenido he tenido fallas yo lo sé pero aquí estoy y mira la prueba de ello aquí está tengo dos millones Laura Laura chingado necesito que te vengas mañana voy a pasar por ustedes ¿qué acaso no puedes desprenderte de tus padres carajo qué pedo? no no es eso no voy a estar con una persona que roba por favor de esos pinches padres ¿verdad? que no te puedes desprender de ella ni de tus hermanas cabrón estoy diciendo que no es eso mañana voy por ti no me importa nada de esa forma no ¿eh? de esa forma no ¿bueno? estoy oyendo háblame más fuerte que no te escucho de esa forma no ¿bueno? estoy oyendo bueno entonces mañana un paso por ti ¿ok? no olvídate de mí estoy hablando Laura ¿qué quieres? ¿cómo que qué chinga? yo te lo estoy explicando quiero estar contigo quiero que mañana pases por mí ¿eh? olvídate de mí chinga está bien como quieras vaya no que duerme entonces ¿sabes qué? ¿qué? ¿cómo soy el panda show? soy yo güey las bromas en el panda show ¿qué es? era yo no tuviera ¿qué es? chinga que duvaje yo pensé que si era de arre pero no tú vay mi mejor mula se me echó chinga ay Dios mío padre no aflojó oye oye por favor vámonos porque a mí te lo heces oye oye compadre oye ¿qué onda? no pues es que no aflojó yo pensé que iba yo creí yo creí que yo creí que cantina iba a ser pero mira tú mencionaste me cambiaron las piedras tú mencionaste que es muy apegada a la familia sí estamos hablando Durango estamos hablando el norte estamos hablando provincia ahí lo entiendo punto número uno punto número dos obviamente no le gustó que esos dos millones los hubieras transeado obviamente no le gustó tres este cuando mencionaste el término bastardos híjole me cayó pero no se quedó así como que dijo ah mis rascardos ¿qué? y la verdad que si esto fuera verdad pues te quedaría sin bien no pero con dos melones bueno con dos melones te conseguirías otra ¿no? pero no solamente serían ya dos niños sin su padre sino ya vendría el tercero sin su padre pero yo pensé que si lo iba a atorar panda neta valió madre me cambió toda la jugada híjole híjole yo creo que entonces tú piensas como reventamos mi panda tú piensas que ella te ama hay amor en esta ocasión si 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 de hecho ahí está la prueba ¿no? si no fuera así sabes qué pues arre y vámonos es barro ¿no? es billete ahí está la prueba yo no lo amo bueno al menos yo creo que si no mientas ella está diciendo cosas diferentes a lo que tú estás hablando ahora me voy a la pausa comercial ¿cómo terminamos esto? digo porque ya digo que no se va con él pausa 22 de marzo un minuto y ahora marcale al panda marcale al panda marcale al panda show que no marca la al panda marcale al panda show ya me voy ya me voy Laura se fue Laura se escapa de mi vida y tú que si estás preguntas por qué a ver espérate 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 va creo que está marcando contesta está marcando 1, 2, 3 va yo a ver vas bueno bueno adelante bueno sí bueno ¿quién habla? ¿con quién quieres hablar? ¿es el panda? eh el bueno bueno sí claro que sí es el panda buenas noches ¿con qué tenemos el gusto? con Mari ¿qué tal Magui? ¿cómo estás? muy buenas noches buenas noches oye quería una bromita ¿ah sí? ¿para quién? para mi novio ah ok ¿cómo se llama el afortunado? eh no dice que afortunado porque se le estoy rompiendo con el ¿perdón? se llama José ah José ok perfecto oye nena este ponte un poquito más cerca tomás la la bocina la boquita porque no te escucho muy bien ¿ya? ah ok perfecto adelante este le quiero hacer el número disparado ah ok perfecto ¿y eso por qué? ¿a qué se debe esa la broma del número disparado para tu novio? bueno para que sepa que soy capaz de hacer que soy capaz de hacer que no tenga tanto suelo ok ok perfecto ok oye déjame decirte que tienes una voz muy sexy ah tienes una voz muy bonita gracias ¿cómo me dijiste que te llamabas? bueno Mari 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 bueno mucho gusto mi nombre es Giovanni yo soy asistente del panda entonces ahorita estamos pasando todas las eh todas las llamadas hacia el panda ¿vale? este entonces ¿y cuántos años tienes? 25 25 25 perfecto yo tengo 27 ok ¿y de dónde eres Mari? en Catepec ¿de Catepec? ¿de qué parte de Catepec? en Catepec Catepec del centro de Catepec oye 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 eres bien güey le hubieras dicho le hubieras dicho que eras el panda güey no 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 soy Giovanni yo Giovanni mira te di oportunidad digo no sé por qué es que como que en veces no en veces te asambraras es que no no me reconoció la voz sabía que no era así no 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 pa' nada güey pa' nada pa' nada sabía que no era así ay pero te di la oportunidad de que te sacaras la espinita si porque yo si me hice pasar por tu vieja y tensarte y y tú pudiste ancín haberte hecho pasar por el panda pero no te la comió panda bueno yo también estoy acá con el nervio de mi chica ahora lo que no sé de verdad es que no porque marco por esa vida porque esa no es de las líneas que son para para las que doy cotidianamente pero bueno pues en fin por eso es que pensé que era todo bien pero bueno alcina vamos a concentrarnos porque en veces ya nos atoramos ok a ver entonces en veces que ya nos lo vemos ajá primera pregunta te han mandado algún mensaje de texto algo no 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 yo este apagué el 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 guat todos los datos para que no llegara porque supuestamente ahorita le dije que ya había dejado el otro teléfono ok hay algo muy claro o sea no se va contigo bajo estas condiciones del planteamiento de la broma que te clavaste los dos melones no se va contigo eh tiene algo tuyo algo importante que tenga ella tiene algo importante aparte lo que tiene en la pancita no 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 nada 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 tú tienes algo de ella mmm no tampoco tampoco conoces a los papás si como te tratan los papás regular bien o sea he vivido muy poco con ellos pero bien bien la neta casi ni se ven no se han visto bien no unas 10 veces yo creo 12 veces como 10 o sea en promedio una por mes digamos pero como en 3 o 4 veces ya después como que eso perdió el interés no 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 todavía oye y cuando la ves que ves pa que para embarazarla o seguir haciéndole las pernitas los manitos si 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 ya sabes es lo que procede conforme a derecho mi padre ella viene a verte o tu vas a durar una y una ella viene yo voy ella te viene yo también y así si pues es un hecho por estar embarazados claro los dos bueno como de mal demonios terminamos la broma tú dime bueno estoy yo pensando y a decirle un poco en veces solo hacerlo en veces decirle que decirle ¿sabes qué? mira ya que quieres que hagamos las cosas bien vamos a hacerlo mira quiero que hables con con mi jefe vamos a decirle que yo tenía la necesidad porque tú tu papá está en una tiene una enfermedad etapa terminal y que necesitábamos ese dinero y tú vas a ser mi jefe ya tú sabes ¿no? como lo que le puedes lo que sueles hacer con la gente la barres con ellos y trapeas oye pero espérame digo no es mala tu idea pero pero supongamos ¿crees que ella se la crea? porque al principio acuérdate que tú fuiste algo predecible y ella dijo tú me dijiste que me ibas a hacer una broma y tú no y con lo que te la sacaste ¿tú crees que yo te haría una broma en ese estado de que estabas embarazados y yo me quedé eso fue lo que le dio que era mi vida pero pero no crees que se nos caiga con esto del jefe porque no creo que una persona así en tu situación si tomó pues prestados esos dos millones para ahora sí que rehacer su familia irse de aquí y emprender una nueva vida no creo que porque ella no se quise contigo vas a llegar con el jefe y decirle ay sí mire pues sabe que es que los tomé prestados pero aquí está su miedo no o sea que ella le dijera a él que por esa situación se hizo a las cosas le voy a decir a ella ¿sabes qué? si realmente tanto me amas pues habla con él ¿no? o bien era algo que se me ocurría no sé ¿sabes qué? creo que creo que el de chale mi escolta como que no me caliente cambiaron todos los papeles este o la otra sería irles a decirles ¿sabes qué? me voy a ir para allá para tu casa pero necesito que me escondas no necesito que me escondas y saber qué sale a ver si se afloja o de qué manera tú me aconsejas tío es que ¿no? ¿de qué manera te olvido? ¿de qué manera? es que me cambió toda la jugada mi panda ¿a quién conoce de tu familia? a mi madre nada más y a mis tíos por teléfono ok oye ¿tu mamá entraría a la broma? sí creo que igual le comentaste a tu mamá que le ibas a hacer esta broma no, no, no digo porque lo que estaría de web.com es que que tu mamá digo le conocí la voz decirle oye mi hijita pues qué pasó entre ustedes ya me platicó mi hijo este pues eso que hizo no la verdad yo tampoco estoy de acuerdo pero lo hizo por amor o sea le hizo le quitó le hizo a la Robin Hood le quitó a los que tienen para que ustedes están jodidos ya este pues se vayan y él está llorando está triste porque ahora sí que es ratero y aparte se quedó sin bien o sea te quedaste como el perro de las dos cosas es lo que se me ocurre para que para que amalcame para que amarre otra vez porque no no y bueno ¿y tu mamá dónde está? en su casa ¿y por qué no vas y le platicas para ver si no pero estamos a dos horas de distancia mi pana ah chinturo lo bueno dame el teléfono de tu mamá vamos a anotar el teléfono de la mamá vamos a marcarle a a las a doña en veces es doña en veces le vamos a marcar así se llama ¿no? en veces su mamá doña en veces ¿eh? nada güey un chiste local un chiste local bueno saluda a tu mamá y explícale sí también me saludas a la tuya mi pana no no estamos marcándole ¿dónde vive tu mamá? en whisky lupin ok y no contesta ¿qué están haciendo doña en veces? es decir ¿as que no contesta nunca? realmente ¿y además vive solita no hay nadie más ahí? sí no no vive sola ¿solita? sí más vale esto es lo que mal acompañado quiero conocer a doña en veces cuando quieras aquí está no no dijiste que está a dos horas a dos horas de ti o sea no me digas que aquí está estoy marcando voy a hacer un segundo intento y si no pues si no ya en calientito le dices ok me colgaste el teléfono y pues ya te portas más rudo que no quieres saber nada de ella que es una tristeza otra vez un baltardo ahí le pego que tiempo perdido que quisiste echarle ganas sí que al principio solamente fue sexo pero después te enamoraste y para qué decidiste hacer un pecado de tomar prestados dos millones pero ella te mató ok todo por sus ideas pueblerinas que tiene tendrías de ser más ambiciosa tranquilito digo nada más tranquilito porque está embarazada ¿verdad? sí le decimos que es broma listo marcamos cerramos ahora contáctanos en la broma quiero una broma las bromas en el panda show ah que doña en veces hombre hubiera estado chica hubiera estado heavy vamos por la misma línea Gerardo ¿eh? ¿pa' qué? listo acción sí bueno Laura ¿dónde? mira ya pensé bien las cosas yo realmente pensé que eras una mujer más abierta con más ganas de salir adelante veo que sus ideas pueblerinas no se dejan ¿sí? ahora es quedar donde siempre has estado en la nada siempre recibiendo cosas de tus padres o sea a quien le pueda asistir ¿no? ¿me hablaste para estarme diciendo eso? bueno ¿me hablaste para estarme diciendo eso? ¿eh? yo todo lo hice por amor para estar contigo ¿sí? lo sé al principio solamente fue sexo tú lo sabes solamente fue atracción física pero ¿tú sabes que me enamoré? sí me enamoré de ti jamás pensé en volver a hacerlo eres una persona encantadora eres maravillosa de verdad a tu lado he conocido el amor quiero que estés conmigo quiero que te vayas conmigo iniciamos algo nuevo una vida diferente yo sé que podemos tú eres una mujer emprendedora ¿eh? ¿cómo me estás diciendo eso? lo que me acabas de decir te acabas de decir que no eres 40 ¿de qué? me acabas de decir poblerina y que pues sí pero entiéndeme me da coraje me da coraje que yo hice todo para estar contigo y que ahorita me sigas con eso de verdad Laura tú sabes que yo no lloro pero en este caso mira Laura lloro de coraje de impotencia ¿por qué me haces esto Laura? porque te hago o sea ¿por qué? ¿eh? ¿por qué Laura? yo no te hice nada no me haces nada quiero que estés conmigo que no entiendes me enamoré de ti no me importa con quién es porque no es la manera eso no es la manera chingados entonces ¿cuál era la manera? pues hacerlo yo hice lo que estuve en mis manos y ya sabes que estoy estudiando pero eso mira al final del día todavía falta mucho tiempo para poder yo emprender la marca te necesito ahorita te necesito que me iba a ir contigo y va a vivir en la austeridad no importaba si eso lo haces porque no lo estás viviendo necesito que te vengas ¿qué hacemos? apóyame ahorita sí necesito de tu apoyo yo me enamoré ¿qué no lo entiendes? yo quiero estar contigo pero el amor no es eso sabes que es para ti el amor entonces el sacrificar el sacrificar ¿qué? ¿hello? no te entiendo ya te hablo ¿qué? ¿cómo que qué chinga? o sea necesito que me apoyes en este momento es cuando más necesito de tu ayuda ¿entiendes? primero dices una cosa y luego otra está bien pues entonces mira ¿sabes qué? a la chingada quédate con tus papás quédate con tus bastas ¿verdad? ¿ah sí? y ese es tu rollo ¿eh? sí claro así ah pues chinga tu madre y esa la chingada sí espérate no soy yo soy yo espérate espérate soy yo ya 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 le tuve que hasta darme un putazo aquí con la pared para que aflojara la lágrima oye oye pero entonces me dice oye se trata el panda show y pues pues me meto y pues te sarto eso es todo oye a mí no me hablas así ¿eh? no más abusas porque tengo un huerquillo aquí en mi casa pero pero mira lo que voy a hacer ahorita lo voy a vomitar de jabón oye pero pero la neta mira sí fuiste muy incongruente o sea empezaste muy bien como quedamos atacándola diciéndole pero de repente ay pero te amo y vente conmigo hasta ella dijo oye sé congruente con lo que estás diciendo sí es que si me dijiste que le aflojara que le prestara y después aflojara poco a poco para que le dijera que me enamoré y decía yo te dije eso no me hice que le dijera que por amor que por amor había hecho eso a ver yo sé que en veces se me va el avión pero créeme que yo no te dije eso que vamos que vamos ok ya dile pisoteala todo que ya no que maldito el día que la conociste y terminamos la broma en eso quedamos jamás te dije no y después de eso otra vez que no puedes vivir sin ella y que te vaya contigo eso ya está bueno ok dile ya van dos veces que me cuelgas el teléfono no es una ya no voy a ver una tercera yo lo estoy haciendo por amor ok pero entendí entendí a partir de este momento jamás te vuelvo a llamar te voy a borrar tu número telefónico lo único que me va a doler no solamente es perderte sino no jamás conocer a mi hija hoy ok ya no le vas a decir que la amas y que no ya no y ya le dices como se oye el panda show ok perfecto bueno listo marcamos las bromas en tu radio bueno mira que te pasa Laura es la tercera vez que me cuelga no te estoy cuelgando de cuarta de cuarta yo pensé que tú me estás cuelgando habla de más fuerte que no te escucho que yo pensé que tú me estabas colgando yo no te estoy colgando bueno mira es la tercera vez que me cuelga la segunda vez créeme que ya no va a haber tercera vez ok mira estoy diciendo que no te estoy colgando ofrece una disculpa entonces te estoy hablando que yo te ofrezco una disculpa si porque me cuelgas pero porque te la voy a ofrecer si no te estoy colgando bueno mira yo no más te digo no va a haber tercera vez ok yo te estoy hablando mira por el amor que te tengo a ti por el amor que le tengo a mi porque yo quería estar con ellos con ustedes créeme que lo que más me va a doler es eso él no poder estar contigo y él no poder conocerlo por favor como si brote doliera bueno ok entonces mira ahorita desde ahorita olvídate de mí ya no ya no ya me te voy a buscar voy a borrar tu número de teléfono que no me lo sé que al cabo no me lo sé pero de aquí termina todo ¿qué? ¿oíste? ok el último que la neta es el coraje que más me da es que no me puedas contestar esta pregunta ¿te crees capaz de poder contestarme esto? no me lo has hecho no sé bueno contéstame ¿cómo estoy el panda show? esto es una broma ¡no la máquina babosa! ¡no la máquina de la banda azul! ¡amor! Sánchez ya no va a contestar jamás en la vida nunca oye lo bueno que no te iba a hacer una broma así estando embarazada ya sé ya la estaba esperando hace como cuatro meses oye pero lo más chido de la broma Laura es que van dos veces que yo me hago pasar por ti y él cree sí neta ves que se ha cortado la llamada no sé si se ha cortado no sé qué demonio entonces cuando se corta yo entro hablando como si fueras tú y entro diciendo ay no es cierto claro que sí mamá no me hables así ¿eh? no quiero estar contigo ya ¿me entiendes? ahora me voy a traer un enillo de compromiso de dos millones a ver qué es cierto yo soy la verdadera amor Laura amor madre en veces en veces está hablando chico imbécil es que en veces sí la extraño mi pana oye Laurita a ver la neta ¿cuál fue la parte del cuerpo que más te sudó con tu broma? la neta cuando me dijo que se había robado todo ese dinero pero en qué momento cómo por qué que no está oye pero que hubo y claro que realmente con un guarro igual si te puedes juntar pero con un ratero claro claro oye pero si es lo mismo es un sinónimo un guarro sin ratero la neta mamá están viendo cómo chingan oye Laurita también cuando mencionó el término bastardos te quedaste de lado ya no dije nada no te quedaste así dijiste no dijiste bastardos yo se lo estaba reservando para cuando me volviera a hablar y ya me voy a decir otras cosas Laurita oficialmente si te hicimos una buena ensartadita la verdad ahora lo que quería Giovanni o lo que le llamó la atención es que él pensaba que tú lo amas tanto que si vas a aceptar irte con él bajo cualquier condición y no fue así no no sé si lo amo pero no no imagínate me agarran junto con él hombre pero un niño lo amas neta se aman o solamente se gustaron se conocieron se encamaron se embarazaron y pues ya tienen un hijo y pues neta se aman en lo personal yo sí espera déjale hablar antes de saber que estaba embarazada este no yo ya lo adoraba ya yo estaba enamorada de él y ya cuando supo que estaba embarazada pues todo fue diferente pero que tiene este caballero que te trae tan atrapada porque que es que tiene si ni lo veo fíjate sí es lo que me llama la atención porque realmente no conviven como unos novios normales van al cine van con amigos familia entonces ¿qué? ¿te tiene enamorada? ¿qué? ¿su calibre 22? ¿el chavero? ¿qué? pues eso y otras cosas más ¿cómo por ejemplo? no mira ¿cómo te explico? bueno ¿cómo te explico yo? pues ¿cómo es? explica ¿cómo es? no sé no sé en qué momento me enamoré la verdad no sé pero cuando se lo propone tiene una manera bonita de de conquistarte de hablarte este bueno pues diciendo el término en veces no creo que sea bonito no, no bueno es que esas otras veces me enseñó su calibre de actividad y a ella no es tan bonito no es bonito su calibre de actividad no y es como que amas el bajón pero bueno pero salió efectivo porque bueno claro ¿eh? de menos resultó matón no si yo pensé que ella no podía fíjate ¿en serio? sí imagínate nada más Giovanni ella estaba segura que no podía embarazarte y mira nada más ¿cómo es? nada más y no te digo y con eso tuviste muy bien pues sí para que te digo que no Giovanni me comentaste que el objetivo también de la broma era algo adelante dile lo que quieras a Laura muchas gracias mi pana gracias por permíteme este espacio no de nada compañero de verdad nosotros en el partido sabes que apoyamos muchas gracias mi pana ese apoyo sí se ve en veces como que no pero sí pero así oye mi amor pues mira también el objetivo el objetivo principal de la broma era hacerte saber que te amo sí sabes que de repente tengo mis arranques ya eso créeme vamos a cambiarlo poco a poco voy a trabajar en ello quiero que sepas que te amo te adoro necesito estar contigo que los planes los proyectos siguen siguen en pie claro si tú así lo deseas eres para mí una parte importante pieza fundamental en mi vida quiero que estés conmigo aprovecho aquí este espacio donde nos escuchan millones de personas para hacerte saber que eres la persona que quiero en mi vida entiéndelo es el panda amor te amo Laurita ¿qué edad tienes mi hija? veintiocho veintiocho ¿y tú Giovanni? treinta no es cierto veinticinco los dos hablan tan bonito y se expresan el amor y yo y sin ti no puedo vivir es que estamos enamorados mira a mí me parece increíble que en un año te llevan de relación se han visto doce veces doce veces y de esas doce veces cuánto tiempo han invertido en la vez que se han visto ¿un día? ¿dos días? dos días ok dos días en esas doce veces están embarazados por eso pero me parece increíble que casi en su tercer piso que tienen no sepan distinguir entre el amor y el enamoramiento ya eres separada tú también tienen dos hijos por otro lado ¿qué pasará con el tercero? voy a la pausa este programa es para mayores de edad y las bromas son responsabilidad de quien la solicita El Panda Zambrano ¿qué tal mi manita? buenas noches ¿cómo andamos? ¿cómo andas? papalup aquí andamos manita ¿qué estás en la calle? aquí echándole sí, voy a la calle adelante si me escuchas sí, perfectamente bien, pero también escucho los autos pero perrón como si los tuviera saladito a ver, déjame me voy haciendo un poquito hacia hacia un parquecillo ajá o sea que literalmente estás en la calle sí, sí, sí en la calle para salir para que pudiera salir todo bien aquí con con este rollo ¿te saliste de dónde? ¿dónde estabas? de la casa estaba en la casa pero para que mi broma pueda ser creíble entonces tengo que estar en la calle pues ah, mire estoy inquieto platíqueme la broma ¿para quién? bueno, mira es para Laura Laura es mi chica ella vive en Durango ¿y tú? entonces yo aquí en la Ciudad de México ¿y cuánto tiempo llevan llevan juntos de noviazgo? un año oye, pero ella en Durango y tú acá en la caperucha ¿qué onda? ¿qué? ¿cada cuando la veas? pues ya sabes todo fue por culpa del fe ¿y eso? pues sí en alguna ocasión nos hicimos amigos por el fe ella está compartiendo imágenes el rollo el texto y es aquí te dio algo y nos conocimos y ahorita está embarazada y tiene ocho meses siete meses o sea prácticamente la conoces y la embarazas como va o sea fue la primera en la primera ¿no? después de dos meses dos o tres meses y ya pues estaba explico o sea primero llegaste y la conociste y le dijiste es hora de tu examen oral exacto te la sabes exactamente oye entonces vas a ser papá más bien ella me puso a practicar sí 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 también voy a ser papá vas a ser papá y aquí no has sido casado ni mucho menos sí tengo tengo una bebé tengo tres años separado y este ya que tengo a mi hija ahora ¿y tienes más novias o es tu única la de Durango? no, no, no es la única no crees ay calma yo no soy de esos esos de los otros mande y si bueno y es tu novia y van a ser papás y todo ¿por qué no has hecho por qué traértela o tú para allá piensan en formalizar algo o no o qué exacto ahorita hemos tenido algunas discusiones el detalle aquí está en que ella tiene dos bebés ella tiene dos hijos de diez años y de tres me parece ahora y del mismo hombre o de diferentes más de nada del mismo vato o sea que ella separada diez exacto tres y aparte el embarazo el que viene en camino exacto con todo menos con miedo entonces ella se queda ahí por cuestión de tiene su trabajo y tiene ya su familia entonces en eso va a consistir la broma ella está muy apegada a su familia diario prácticamente está con sus papás ya tú sabes entonces esa va a ser la broma y pues sí tuvimos una discusión hace como ocho días ya sabes de las veces que pues ábrete y ya no quiero saber nada de ti ya tú sabes entonces como la manejan y pues ni modo entonces ahorita estamos peleados también quiero que sirva a través de tu programa es como que para ofrecerle una disculpa y hacerle saber que pues la cosa va en serio y que obviamente me va a hacer responsable totalmente y que quiero estar con ella no qué bonito hasta me enamoré de ti qué gusto saludarte tengo 14 años escuchándote en serio mándame un beso para que se lleve un beso no no embásame la verdad si dame un hijo yo tenía 12 años cuando te escuchaba ahora tengo 26 años uy no imagínate hace 12 años 12 años estamos aquí en fórmula cuánto vamos a cumplir en fórmula ya la mayoría de edad 18 años yo te escuchaba en un radietillo te acuerdas de los de 5 pulgadas eran las televisiones grises y ahí era un pedo era un problema para ahí te dabas de sentones te acuerdas de 5 pulgadas desde el gorrito en su momento sabes que me gustaba ver oye 12 y ya 26 oye como que ya se antoja ya jubilarnos oye ya todavía todavía tienes pila mi pana todavía tienes para amar no 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 creo que haya alguien que te reemplace neta y no es por ser barbero ni mucho menos pero tienes la magia tienes el talento mi pana neta con todo respeto felicidades arre arre sobre el muerto de las coronas bueno ya platícame la broma quiero colaborar el detalle aquí está yo soy escolta entonces en veces a mi me mandan hacer depósitos y todo esto en veces mandé dijiste en veces me mandan a veces a veces a veces me mandan no te crees escolta papá ah que paso es que eso dijiste en veces güey es que en veces me mandan es que su hermosa voz me pone nervioso entonces entiendeme entiendeme es que en veces y es que Ancina también tiene que tener Ancina Malacategua es que Malacategua achimero en veces me mandan a hacer depósitos no ok llevo ahí una cantidad de considerables pero ahorita ese es el detalle yo y ella tenemos bronca porque pues obviamente ella se quiere venir para acá y va a dejar ahí a su trabajo y va a traerse uno de sus hijos la broma consiste en que pues sabes que mira por amor a ti me volé a una feria te abusé de la confianza son dos millones pero necesito que te vengas necesito que te vengas o que más bien voy a mandar a traer por ti y de aquí nos vamos a ir a Guatemala sabes que déjalos a dejar a tu familia ya sabes no hay que el show y pues yo quiero todo contigo así tengas que dejar a tu familia y aparte digo está medio complicado también que se venga porque como con la escolta tu trabajo es bien absorbente exacto pero yo obviamente yo no trabajaría mi panda ya dentro de la broma no dentro de la broma no yo estoy haciendo un paréntesis de que también es difícil que la traigas porque pues paquete la traes si no vas a estar con él pero bueno ok entonces en veces te mandan a hacer el chiste el chiste es que obviamente tus patrones te mandaron a hacer ciertos movimientos y el chiste es que tú ahorita tienes dos millones de pesos que te los hurtas estás prófugo y escondido de hecho todavía no revienta la bronca pero que va a reventar mañana pasado que incluso necesitas que se venga en friega lo que estás mencionando y proponiendo porque se van a ir al sur pero no le digas a Guatemala dile a El Salvador ahí con los maras y aparte que ella también la avienta a Candela va sí, sí, sí no, no, pues a donde sea pues a Colombia o a ok, hacia el sur nada más porque le dices ok, me colgaste el teléfono y pues ya te portas más rudo que no quieres saber nada de ella este que es una tristeza otra vez tus baltardos ahí le pegó que tiempo perdido que quisiste echarle ganas sí, sí que al principio solamente fue sexo pero después te enamoraste y para qué decidiste hacer un pecado de tomar prestados dos millones pero ella te mató ok todo por sus ideas pueblerinas que tiene tendrías de ser más ambiciosa ay, tranquilito digo, nada más tranquilito porque está embarazada ¿verdad? sí, sí le decimos que es broma listo, marcamos cerramos ahora contáctanos quiero una broma las bromas en el panda show ah, que doña en veces, hombre hubiera estado chica hubiera estado heavy vamos por la misma línea que era rueda ¿para qué? listo, acción sí bueno Laura ¿dónde? mira ya pensé ya pensé en las cosas yo realmente pensé que eras una mujer más abierta con más ganas de estar ahí adelante veo que sus ideas pueblerinas no te dejan sí ahora es quedar donde siempre has estado en la nada siempre recibiendo cosas de tus padres o sea a quien le pueda asistir ¿no? ¿me hablaste para estarme diciendo eso? bueno ¿me hablaste para estarme diciendo eso? ¿eh? yo todo lo hice por amor para estar contigo ¿sí? lo sé al principio solamente fue sexto tú lo sabes solamente fue atracción física pero tú sabes que me enamoré sí me enamoré de ti jamás pensé en volver a hacerlo eres una persona encantadora eres maravillosa de verdad a tu lado he conocido el amor quiero que estés conmigo quiero que te vayas conmigo iniciamos algo nuevo una vida diferente yo sé que podemos tú eres una mujer emprendedora ¿eh? ¿cómo me estás diciendo eso? lo que me acabas de decir ¿te me acabas de decir? que no eres coherente ¿de qué? me acabas de decir poblerina y que pues sí pero entiéndeme me da coraje me da coraje que yo hice todo para estar contigo y que ahorita me salgas con eso de verdad Laura tú sabes que yo no lloro pero en este caso mira lloro de coraje de impotencia ¿por qué me haces esto Laura? ¿por qué te hago qué? ¿por qué cuando más te quería? o sea ¿por qué? ¿eh? ¿por qué Laura? yo no te hice nada no me haces nada quiero que estés conmigo que no entiendes me enamoré de ti no me importa con quién eso no es la manera eso no es la manera chingaba entonces cuál era la manera pues hacer las cosas bien no hice lo que lo que estuvo en mis manos que ya sabes que estoy estudiando pero eso mira al final del día todavía falta mucho tiempo para poder yo emprender la marca y te dije que me iba a ir te necesito ahorita te dije que me iba a ir contigo y iba a vivir en la austeridad no importaba si eso lo haces porque no lo estás viviendo necesito que te vengas ¿qué hacemos? apóyame ahorita sí necesito tu apoyo yo me enamoré y que no lo entiendes y yo quiero estar contigo pero el amor no es eso ¿sabes que es para ti el amor entonces? el sacrificar el sacrificar ¿sí? ¿y luego? no te entiendo ya te hablo ¿qué? ¿cómo que qué chinga? o sea necesito que me apoyes en este momento es cuando más necesito de tu ayuda ¿entiendes? primero dices una cosa y luego otra está bien pues entonces mira ¿sabes qué? a la chingada quédate con tus papás quédate con tus bastardos y ese es tu rollo ¿eh? sí claro así ah pues chinga tu madre espérate no señor no señor no 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 ahora si que me la sacas bien feo ya ya es que estoy acá bien entrado en el papi ya le tuve que hasta darme un putazo aquí con la pared para que aflojara la lagrima oye ya deje de aventar tanto balazo tu hijo como que ya no es que yo no se que pasa pero ella es muy lenta para contestar ya ves que tu le lanzas y no se si piensa o algo pero de repente como es que se va el audio que es lo que paso hace rato entonces pues de repente me dicen ya no estoy pues yo improviso que es y eso se trata el panda show y pues pues me meto y pues te sarto wey pues eso es todo a mi no me hagas así eh no mas abuses porque tengo un huerquillo aquí en mi casa pero mira lo que voy a hacer ahorita lo voy a vomitar oye pero pero la neta mira si fuiste muy incongruente o sea empezaste muy bien como quedamos atacándola diciéndole pero de repente ay pero te amo y vente conmigo usted ya dijo oye si congruente con lo que estas diciendo es que si me dijiste cuando a que le aflojara que le prestara y después aflojara poco a poco para que le dijera que me enamore y decía yo te dije eso no me hice arreglamos que le dijera que por amor que por amor había hecho eso a ver yo se que en veces se me va el avion pero creeme que yo no te dije eso quedamos que yo no ok ya dile pisoteala todo que ya no que maldito el día que la conociste y terminamos la broma en eso quedamos jamas te dije no y después de eso otra vez que no puedes vivir sin ella y que te vaya contigo eso bueno ok dile ya van dos veces que me cuelgas el teléfono no es una ya no voy a ver una tercera yo lo estoy haciendo por amor ok pero entendí entendí a partir de este momento jamas te vuelvo a llamar te voy a borrar tu número telefónico lo único que me va a doler no solamente es perderte si no no jamas conocer a mi hija ok ya no le vas a decir que la amas y ya le dices como se oye el panda show ok perfecto bueno listo marcamos las bromas en tu radio bueno mira que te pasa Laura es la tercera vez que me cuelga no te estoy cuelgando de cuarte no te estoy cuelgando habla de mas fuerte que no te escucho que yo pensé que tu me estabas cuelgando yo no te estoy cuelgando que pal norte ya es que hasta esta si no pal norte no aparte se tienen que ir al extranjero compadre si 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 perfecto ya dices no no ya incluso hablé con mi cuate el duarte ya ves que no lo encuentran el es el general si nadie lo va a encontrar nadie lo va a encontrar ya me paso la clave duarte nos va a recibir parece que nos esta padrinando mi amor no te doy un jalale orale vamos a marcar señores en directo desde el pandeco centro esto va a estar buenisimo las bromas oye pandita pandita también quisieras bueno si es necesario si no pues no a ver si puedo estar escondido con un amigo ah pero va a reventar hasta mañana si hasta mañana cierro hoy hiciste todo el movimiento ahorita ya estas franco o libre ya estas estas incluso con la adrenalina pero necesitas venirse en el camion es mas de hoy o mañana muy temprano porque en cualquier momento revienta la calabaza ok cierro cierro marcas marcamos bromas listo acción cero mi amor y todo hablare con su nombre laura tenemos que hablar ok laura llego el momento a ver si el cine contesta la hora laura llego el panda show eh mira yo quería hacerte lo saber no se no sabía ni de que forma decírtelo pero ya ya esta eh hoy se hizo me mandaron acerca un depósito de dos millones entonces este mira yo yo te quiero yo te amo pero necesito que que te venga ya necesito que te venga la neta esto va a tronar ya va a tronar yo creo que mañana entonces que como lo hacemos voy por ti mas bien vienes te mando dinero que hacemos patronas que mande patronas que mira entiendeme no puedo hablar de hecho ahorita no se si estoy enraterando ese numero de hecho pedí otro numero para hablarte o se estoy marcando en mi numero laura como voy a jugar con esto estoy super nervioso perdón tu dijiste que ibas a hacer una broma ay laura pero no ahorita ahorita que estas embarazada si osea tu crees que lo haria ahorita que estas embarazada como crees entiendeme mira estoy super nervioso mira ahorita no me estoy jugando entonces necesito que te venga para que me voy a ir laura osea yo lo hice por ti ah yo lo hice para estar contigo mira si ese era el detalle ese era el problema arre mira me la fui por ti y se me hizo fácil la neta ahorita ya no hay vuelta para atrás se me hizo fácil y ya estoy aquí pero quien hizo por mi laura osea tomar dos millones hacer nada por ti ese era el pedo la bronca era el billete la bronca era el tiempo arre ya no voy a trabajar obviamente necesito que nos vayamos necesito que vengas y de aquí nos vamos a ir hacia el sur si quieres estar conmigo mira adelante necesito que que veas como la manera para hacerlo y yo te mando dinero al rato mañana estas jugando laura chingado como voy a estar jugando chingada por favor mira tienes que creerme tu bueno entonces dime si lo vas a hacer o si no mira yo agarro mi camino yo lo hice por ti que no entiende yo jamás te dije que robara laura osea yo se que no me lo ibas a decir pero la situación la circunstancia yo quiero estar contigo yo quiero estar con mi bebe necesito que estes aquí conmigo nos vamos a mover laura aquí estoy osea yo no que según pinches me amas y la chingada osea no me muestras tu apoyo no me muestras tu ahorita necesito más de ti que nunca cabrón por favor entiendeme ¿por qué no vienes para acá? laura osea no puedo andarme paseando aquí en México si obviamente mira esto va a valer madre y necesito que me que me ayude necesito que a tu apoyo ¿me vas a involucrar en un robo? osea fíjate yo no te sigo involucrando necesito que nos vayamos por eso lo hice laura no mire no voy a estar con una persona que roba osea no voy a estar con una fíjate lo hice por ti perfecto que bueno que es lo que me lo dices entonces mira yo voy a seguir mi camino si yo lo hice para estar contigo yo lo hice para que eso no fuera el problema que el billete era problema adelante si te espero mañana te espero mañana para mi para mi si ahí está la solución quería soluciones arre ahí está te envío dinero mañana o ahorita si te lo puedo mandar por el no vas a cerrar mañana te envío el dinero tenés esto aquí por favor yo no puedo hacer a mis hijos ok Laura ya entendí entonces a partir de este momento jamás sabrás de mi y ya que no quede en mi yo hice todo y hasta lo imposible por estar contigo oíste así no eran las cosas no te escucho que si no eran las cosas así es esto Laura tú sabes que la vida es un riesgo te la juegas es todo o nada así no era chinga 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 ahorita me vas a venir a poner las condiciones de cómo son las cosas ya están hechas las cosas se entiende yo no te estoy poniendo condiciones mira Laura tú sabes que los niños se los puedes traer sabes bien que mira los voy a apoyar tú sabes que siempre he estado contigo es todo estar contigo lo más posible a ver anda a ver o sea este no es momento para que me esté reprochando yo no voy a estar hablando es el todo el nada así es esto ya está hecho Laura carajo o sea no es que yo no no puedo ir así nada o sea no yo siempre he pensado en ti y en tus bastardos chinga siempre lo he hecho y ahorita me sales con eso quisiera ver a algún cabrón que se la jugara por ti de esa manera mis bastardos sabes que yo le aviento huevos y aquí estoy para ti ¿eh? necesito que mañana te vengas pues yo mis bastardos no podemos ir a ningún lado ¿eh? que yo y mis bastardos no nos vamos a ir a ningún lado te voy a enviar dinero ¿sale? mañana me das el número de cuenta el número que usted le el número de cuenta que tengo te voy a enviar dinero allá sabrás tú si te vienes o no Laura me voy a avali ¿por qué no chinga? ¿eh? no me voy a ir contigo ¿eh? que no me voy a ir así no me voy a ir contigo ¿por qué? o sea lo hice para estar contigo carajo no me voy a estar así contigo ¿entonces cómo? me voy a acabar he hecho las cosas bien ¿no? ¿sí? ok ¿entonces vamos por terminado todo? sí yo ok bueno pues como quieras va ya no quedó en mí entonces de cualquier manera te voy a enviar dinero mañana te voy a enviar 20 mil pesos y si te gustas adelante aquí te voy a esperar ok ¿te estoy hablando? ¿qué pasó? el día de mañana no te arrepientas de saber cuando cuando digas a mi hijo que su papá ¿y de dónde eres, mani? de Catepec ¿de Catepec? ¿de qué parte de Catepec? de Catepec Catepec del centro de Catepec oye, oye oye eres bien güey le hubieras dicho le hubieras dicho que eras el panda güey no es que no me reconoció soy Giovanni soy Giovanni mira te di oportunidad digo no sé por qué más es que como que en veces no en veces te asambraras es que no, no me reconoció la voz sabía que no era así no, 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 no no, no, no para nada güey para nada para nada ay, pero te di la oportunidad de que te sacaras la espinita porque yo sí me hice pasar por tu vieja y tensarte y tú pudiste al sin haberte hecho pasar por el panda pero no te la comió panda bueno yo también estoy acá con el nervio de mi chica ahora lo que no sé de verdad porque esa no es de las líneas que son para para las que doy cotidianamente pero bueno pues en fin eso es que pensé que era todo bien pero bueno al cena vamos a concentrarnos porque en veces ya nos atoramos ok primera pregunta ¿te ha mandado algún mensaje de texto algo? no, no, no yo apagué el el todos los datos para que no llegara porque supuestamente ahorita le dije que ya había dejado el otro teléfono ok hay algo muy claro o sea no se va contigo bajo estas condiciones del planteamiento de la broma que te clavaste los dos melones no se va contigo ¿tiene algo tuyo algo importante que tenga? ella tiene algo importante aparte lo que tiene en la panchita no, no, no nada nada ¿tú tienes algo de ella? no tampoco tampoco ¿conoces a los papás? sí ¿cómo te tratan los papás? regular bien o sea he vivido muy poco con ellos pero bien 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 la neta casi ahí se ven ¿no? se han visto bien poco no unas diez veces yo creo doce veces ¿como diez? o sea ¿en promedio una por mes? digamos pero como en tres o cuatro veces ya después como que eso perdió el interés ¿no? no no todavía oye ¿y cuando la ves ¿qué? ¿ves para qué? ¿para embarazarla? ¿o seguir haciéndole las pernitas los maníes? sí sí ya sabes lo que procede conforme a derecho ¿ella viene a verte o tú vas a durar? una y una ella viene yo voy ella se viene yo también y así sí sí pues es un hecho digo por estar embarazados claro los dos bueno ¿cómo de mal de modios terminamos la broma? tú dime era lo que bueno estaba yo pensando era decirle un poco en veces solo hacerlo en veces decirle que decirle ¿sabes qué? mira ya que quieres que hagamos las cosas bien vamos a hacerlo mira quiero que hables con con mi jefe vamos a decirle que yo tenía la necesidad porque tú tu papá está en una tiene una enfermedad de etapa terminal y que necesitábamos ese dinero y tú vas a ser mi jefe ya tú sabes ¿no? como lo que le puedes lo que sueles hacer con la gente la barres con ellos y trapeas oye pero espérame digo no es mala tu idea pero pero supongamos ¿crees que ella se la crea? porque al principio acuérdate que tú fuiste algo predecible y ella dijo tú me dijiste que me ibas a hacer una broma y tú no y con lo que te la sacaste tú crees que yo te haría una broma en ese estado de que estabas embargando y yo me quedo ahí eso fue lo que le dio que la mi hija pero pero no crees que se nos caiga con esto del jefe porque no creo que una persona así en tu situación si tomó pues prestados esos dos millones para ahora sí que rehacer su familia irse de aquí y emprender una nueva vida no creo que porque ella no se quise contigo vas a llegar con el jefe y decirle ay sí mire pues sabe que es que los tomé prestados pero aquí está su dinero no o sea que ella le dijera a él que por esa situación se hizo a las cosas le voy a decir a ella ¿sabes qué? si realmente tanto me amas pues habla con él ¿no? o bueno era algo que se me ocurría no sé es que creo que el de chale mi escolta como que no me caliente cambiaron todos los papeles este o la otra sería decirle ¿sabes qué? me voy a ir para allá para tu casa pero pues necesito que me escondas no necesito que me escondas y saber que que sale a ver si se afloja o de qué manera tú me aconsejas tío es que ¿no? ¿de qué manera te olvido? ¿de qué manera? es que me cambió toda la jugada mi panda ¿a quién conoce de tu familia? a mi madre nada más y a mis tíos por teléfono ok oye ¿tu mamá entraría a la broma? sí yo creo que igual le comentaste a tu mamá que le ibas a hacer esta broma no, no, no digo porque lo que estaría de web.com es que que tu mamá digo le conocí la voz decirle oye mi hijita pues qué pasó entre ustedes ya me platicó mi hijo este pues eso que hizo no la verdad yo tampoco estoy de acuerdo pero lo hizo por amor o sea le hizo le hizo le hizo a la Robin Hood le quitó a los a los que tienen para que ustedes están jodidos ya este pues se vayan y él está llorando está triste porque ahora sí que es ratero y aparte se quedó sin bien o sea te quedaste como el perro de las dos cosas es lo que se me ocurre para que para que amalcame para que amarre otra vez porque no no y tu mamá dónde está en su casa y por qué no vas y le platicas para ver si no pero estamos a dos horas de distancia mi pana vamos a anotar el teléfono de la mamá vamos a marcarle a a las a doña en veces es doña en veces le vamos a marcar así se llama no en veces su mamá doña en veces nada güey un chiste local un chiste local bueno saluda a tu mamá y explícale también me saluda a la tuya mi pana no 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 estamos marcándole dónde vive tu mamá en whisky lupin ok y no contesta oh oh qué están haciendo bueno en veces es decir es decir es que no contesta no posiblemente y nada más vive solita no hay nadie más ahí si no no vive sola solita si ay da esa dirección más vale solo que mal acompañado quiero conocer a doña en veces cuando quieras aquí está no dijiste que está a dos horas de ti o sea no me digas que aquí está estoy marcando voy a hacer un segundo intento y si no pues si no ya en calientito estuvo párate pero no quisiste estar por qué porque esa no es la manera tú le negaste la oportunidad de estar con su padre que jamás se te olvide eso su papá nunca lo quiso te estoy hablando Laura estoy contestando su papá nunca lo quiso ¿qué tienes en la cabeza Laura? Laura necesito que te vengas por favor yo no voy a ir yo vale bueno entonces voy yo a ir por ti y como quieres que la hagamos entonces mañana mismo voy por ti ahorita voy a ver si encuentro el transporte porque avión no creo que encuentre mañana llego a ir por ti ve preparando tus cosas ¿ok? es más no prepares nada voy a pasar por ustedes tú sabes bien que yo quiero a mi hijo Laura tú lo sabes bien ¿eh? sí he tenido he tenido fallas yo lo sé pero aquí estoy y mira la prueba de ello aquí está tengo dos millones Laura Laura chingao necesito que te vengas mañana voy a pasar por ustedes ¿qué acaso no puedes desprenderte de tus padres carajo ¿qué pedo? no no es eso no voy a estar con una persona que roba por favor es por tus pinches padres ¿verdad? que no te puedes desprender de ellas ni de tus hermanas cabrón estoy diciendo que no es eso mañana voy por ti no me importa nada de esa forma no ¿eh? de esa forma no bueno estoy oyendo háblame más fuerte que no te escucho de esa forma no bueno te estoy oyendo bueno entonces mañana un paso por ti ¿ok? no olvídate de mí estoy hablando Laura ¿qué quieres? ¿cómo que qué? chinga yo te lo estoy explicando quiero estar contigo quiero que mañana pases por mí ¿eh? olvídate de mí chinga está bien como quieras vaya no quedo en mí entonces ¿sabes qué? ¿qué? ¿cómo soy el panda show? soy yo las bromas en el panda show qué broma era yo o no tuviera que broma que broma vale que broma que broma yo pensé que fuera de arre pero no ¿qué broma es mi mejor mula se me echó chinga ay Dios mío padre no aflojó oye por favor vámonos por capítulo hay oye compadre oye ¿qué onda? no pues es que no aflojó yo pensé que iba a adorarle yo creí que yo creí que cancina chinga yo también creí que cancina iba a ser pero mira tú mencionaste me cambiaron las piezas tú mencionaste que es muy apegada a la familia sí estamos hablando Durango estamos hablando el norte estamos hablando provincia ahí lo entiendo punto número uno punto número dos obviamente no le gustó que esos dos millones los hubieras transeado obviamente no le gustó tres este cuando mencionaste el término bastardos híjole me cayó pero no sé que no sé como dijo ah mis las tardos ¿qué? la verdad que si esto fuera verdad pues te quedaría sin bien pero con dos melones bueno con dos melones te conseguirías otra ¿no? pero no solamente serían ya dos niños sin su padre sino ya vendría el tercero sin su padre sí pero yo pensé que sí le iba a atorar panda neta o sea valió madre me cambió toda la jugada híjole yo creo que entonces tú piensas como reventamos mi panda tú quieres ser máster ¿piensas que ella te ama? ¿hay amor en esta nación? sí 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 o sea de hecho ahí está la prueba ¿no? que si no fuera así ¿sabes qué? pues arre y vámonos eso es varo ¿no? es billete ahí está la prueba ¿sabes qué? sí yo no lo amo ¿no? bueno al menos yo creo que sí no mientas ella está diciendo cosas diferentes a lo que tú estás argumentando me voy a la pausa comercial ¿cómo terminamos esto? digo porque ya digo que no se va con él pausa 22 de marzo un minuto marcala al panda marcala al panda marcala al panda marcala al panda show pero no marcala al panda Marcale al bandasho Ya me voy Laura se fue Laura se escapa De mi vida Tú que sí estás Preguntas por qué A ver, espérate, espérate, espérate Creo que está marcando, contesta, está marcando Uno, dos, tres, va yo, va, va, va Bueno Bueno Adelante Bueno Sí, bueno ¿Quién habla? ¿Con quién quieres hablar? ¿Es el panda? Eh, el Bueno Sí, claro que sí, es el panda, buenas noches ¿Con qué tenemos el gusto? Con Mari ¿Qué tal, Mari? ¿Cómo estás? Muy buenas noches Buenas noches, oye, quería una bromita ¿Ah, sí? ¿Para quién? Para mi novio Ah, ok ¿Cómo se llama el afortunado? Eh, no, dice que afortunado Porque estoy rompiendo con el ¿Perdón? Se llama José Ah, José Ok, perfecto Oye, nena, este, ponte un poquito más cerca de más la bocina, la boquita, porque no te escucho muy bien ¿Ya? Ah, ok, perfecto, adelante Este, le quiero hacer el número disparado Ah, ok, perfecto Ah, ok, perfecto, ¿y eso por qué? ¿A qué se debe esa? La broma del número disparado para tu novio Mmm, bueno, para que sepa que soy capaz de hacer Ah, ok, perfecto Ah, ok, perfecto Ok, perfecto Oye, déjame decirte que tienes una voz muy sexy Ah, gracias Tienes una voz muy bonita Gracias ¿Cómo venguiste que te llamabas? Bueno Mari Ah, ok, Mari Bueno, mucho gusto, mi nombre es Giovanni Yo soy asistente del Panda, entonces ahorita estamos pasando todas las llamadas hacia el Panda, ¿vale? Este, entonces, ¿y cuántos años tienes? Veinticinco Veinticinco, perfecto Yo tengo veintisiete